¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿El apocalipsis del videojuego ha llegado? No señores, acá estoy, acá estoy Y yo, tranquilo, gracias por la invitación Y vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos importa Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo más importante de la semana Lo primero sería para hablar de Resident Evil 3 También un poco de The Games Awards Pero sobre todo de la nueva consola de Microsoft La Xbox Series X Que bueno, ha causado sorpresa, la verdad es que nadie lo esperaba Vamos a empezar con el tema de Resident Evil 3 Con el primer trailer Pero sí, como ha habido cosas que ha gustado acerca de este trailer También ha habido algunas, digamos, algunos detalles que no han gustado mucho Como por ejemplo el aspecto de Nemesis Me gustaría saber, Siu, tus impresiones acerca del trailer de Resident Evil 3 Bueno, Resident Evil 3 Remade se está haciendo con el mismo motor gráfico de Resident Evil 2 Se le están apostando Se ve espectacular, se ve muy bueno La verdad que esta es una muy buena apuesta por parte de Capcom Ya se ha dicho que Resident Evil 2 ha vendido ya 5 millones de copias Más que el Resident Evil original El Resident Evil 2 original O sea, esto le ha dado bastante, le ha estado dando mucho dinero Le ha sido muy redituable a la empresa Capcom Y obviamente apuesta a ganador nuevamente con este Resident Evil 3 El cual se presentó una cinemática No hemos visto gameplay Cinemática, lo más espectacular que se presenta es cinemática Se ha visto un breve gameplay, pero muy breve En un video japonés Brevísimo, brevísimo La verdad que yo te voy a ser sincero Al igual que con Resident Evil 2 No lo jugué, el Resident Evil 2 original Lo jugué recién en esta generación Me encantó Y tampoco jugué Resident Evil 3 O sea que me va a caer a pelo jugar la secuencia Seguir la historia Y voy a comprar compra segura Jorge Games Jorge Games, donde sea, la verdad La verdad que me ha encantado mucho este Resident Evil 3 Y viene en abril creo, ¿verdad? En abril El 3 de abril Y la verdad es que todo esto demuestra pues que Resident Evil Tiene para rato, ¿no? Uno pensaba que ya acabó Y quizás a fin de año tengamos noticias del nuevo Resident Evil Aunque se vendría El 8 El 8 El 8 A mí en lo particular me ha gustado Ahora, si tú me dices del aspecto del Nemesis No, yo creo que está bien O sea, creo que se le ha dado un poco más de realismo A ver, justamente para ir en orden ¿Qué es lo que no te ha gustado de lo que se ha visto hasta ahora en el trailer? A mí me ha gustado todo Ahora, no es gameplay 100% Es cinemático Ojo, y siempre te impresiona Me ha gustado el motor gráfico que es usado Se está invirtiendo en eso A mí no me ha desagradado mucho para Quizás, si tú me dices Algo que te haya desagradado La tariz de Nemesis Son detalles, ¿no? O sea, son cosas que van evolucionando gráficamente Pues una cosa fue la generación antepasada Y estamos hablando ahora de una nueva generación Que, digamos, es mucho más realista En cuanto a la estética Y la concepción del personaje En cuanto a su rostro A mí, la verdad Me tiene sin cuidado Bueno, sí Hay gente que es muy purista Hay gamers que sí quieren que La traslación sea idéntica Tal como fue en su forma original Pero yo creo que esto de la nariz Más bien le da ese toque más humano Es decir, han modificado a un humano Y han creado un monstruo A partir de una persona que existía No es solamente una manipulación genética Así, comenzada desde cero La cosa es que creo que va a intensificar Ese tipo de atmósfera Una cosa es verlo así en foto ¿No? Así pasando Y otra cosa es verlo en acción Exactamente Y la cosa va a cambiar Y se va a ver espectacular En cuanto a Gil ¿Qué te ha parecido, Siu? Pero así honestamente La gente está buscando la modelo Ya en persona ¿De dónde se han sacado la estética? La están buscando en internet La están buscando en internet ¿Quién es la chica? La quieren acosar Simpática, simpática Me gusta mucho La verdad Hermosa la chica Sí, pero también he oído Bueno, he oído He visto comentarios Donde dicen que no está muy bonita No está tan bonita como la Gil clásica Pero bueno La Gil clásica pues es Es fantasía Pues hermano Es fantasía Estamos hablando de Digamos de un aspecto Que era prácticamente tomado De una imagen hecha por computadora Claro, estamos hablando Con los recursos de aquellos tiempos Estamos hablando ahora de CGI ¿Verdad? De capturas De rostro De movimientos Y yo creo que la chica Se ve bien Se ve espectacular Y siempre Siempre hay chicas bonitas Para esta clase de videojuegos ¿No? Y chicos bonitos también hay Hay para todos los gustos Ahí sí, yo no le entro Bueno, brevemente Vamos o pasemos A lo que es The Games Award 2019 Siu El ganador Nadie lo esperaba Creo, bueno Muy poca gente lo esperaba No es que nadie Sí, hay quienes Han estado satisfechos Con la elección de Sekiro Como juego del año Pero también Había gente que esperaba Que ganara Death Stranding Aunque sé que tú has sido Un poco crítico con el juego Pero me gustaría saber Tus impresiones Acerca del ganador De este año Bueno Nadie lo tenía en la boleta Nadie le daba Porque por ganador a Sekiro Nadie Ni siquiera el mismo creador Ni Front Software Absolutamente para nada Pero sí merecía estar En la nominación Había hecho mérito Sí Estaba toda la gala Estaba Kojima Estaba Neymar Rouse Estaba toda su bancada Ahí pendientes Ahí esperando Ya me van a llamar Me van a llamar Me van a llamar Aunque sea como mejor actor Y ni siquiera se lo llevo Se lo llevo a Matt McKielsen Como mejor director Norman Rouse ha terminado por el suelo Creo que ha sido uno De los grandes esperadores de la gala Se lo merece Creo que Ha ganado un videojuego En donde se ha apostado Por la jugabilidad Señor Señora Ponte bien Jugabilidad Nada de cine Cinemática De multimedia No Y creo que ha hecho bien Los Game Awards Se ha quitado ese lastre Que le ha venido siguiendo De días pasados Meses pasados Por la presión Que exergía Kojima Mediáticamente ¿Tú crees que ha habido presión Por parte de Kojima? Al mismo de Famitsu Siempre se hablaba Den Stray Que Norman Rouse No se arrepiente De que se haya cancelado Silent Hill Pero que tontería habló Ahora se está hablando De Silent Hill La nueva versión Que hablaba Que es el mejor trabajo De mi vida Ni siquiera le valió Para ser considerado Mejor actor Ni por Sobonga ¿No? Y se hablaba Del libro De los récords Guinness Tontería y media Que no era el videojuego Siempre Se hablaba De Den Stray De forma mediática Pero esto no le sirvió Y creo que los Game Awards Quizás Entre gallos y media noche Hicieron un cambiazo ¿Sabes qué? Si agarramos a Den Stray Y como ganado Se nos van a venir todos encima Hagamos Que este Que hagamos Pongamos una mano en el pecho Como gamer que somos Y premiemos un juego Jugabilidad señor Y ganó Sekiro Este juego Este Yo creo que aquí Y voy a hacer una acotación pequeña Que el señor Kojima O Umojima Se llenaba la boca Diciendo Voy a crear un género Señor No creo nada No creo nada El que ganó El género Fue Miyazaki Acá lo tengo Miyazaki El creador de Dark Souls Y creo Sekiro Él se ha creado un género A través del género Dark Souls Y premio Y premio de esto ha sido Que Sekiro es Goti ¿Y Kojima? ¿Cuál es su llenada de boca? He creado He creado un nuevo género A Kojima género Por favor Sekiro está bien ganado Y me parece Perfecto Bueno queda claro que Siu es parte Es parte Muy claro De que Siu es parte De los gamers Que no han visto Con buenos ojos Yo he jugado Sekiro He jugado Sekiro No es un juego fácil No es un juego fácil Hay que darle tiempo Hay que ser estratega Hay que ser estratega Para poder armar Y vencer al enemigo Eso viene ya de Dark Souls Y se replica en Sekiro No es un juego sencillo Es para el gamer Que quiera en verdad Jugarse ahí la vida El tiempo La dedicación Y siempre está ahí Polulando la frustración Así que El juego me parece perfecto Si hay algo Hay un detalle Que a mi me llamó la atención Cuando premiaron a Miyazaki Me di cuenta que La dirección de cámaras No enfocó en ningún momento A Kojima Y por una parte Me parece bien Porque ya hay Como que mucho escargo Morbo Si como que Incluso pudieron hacerlo Porque la televisión No solo en Estados Unidos Sino en todo el mundo O en la mayoría De partes Pues es así Las televisoras O medios de comunicación Viven de eso Bueno Del espectáculo Del show De lo mediático Y bueno En algún momento Pensé Pensé Que iban a Hacer una captura O iban a ponchar A Kojima Pero eso no pasó En ningún momento Creo que tiene que ver También con la Amistad Que existe también Con el productor De Games Award No lo expongas A mi amigo No lo expongas La cama del ganador Al perdedor no No pero por una parte Para mi Eso está bien Porque además Kojima se llevó el premio Al mejor director Al mejor dirección Lo que él sabe Director Se ha ganado premio de cine Mejor director Miren eso para mi Es incluso Dirección De repente De repente Tu no vas a estar De acuerdo conmigo Pero para mi Es algo más meritorio Porque Porque si estamos Hablando de juego del año Estamos hablando De un equipo en si Claro que Encabezado por el director Pero de todas maneras Más se asocia Con un equipo De producción en si Cuando hablamos de dirección Nos centramos Más bien en una persona Entonces me parece bien Me parece seguir Un justo ganador Pero es que le encanta Kojima Dirigir Director Bueno le hemos dicho Que quisiera Creo que su meta Su meta después de hacer esto Es irse a Hollywood Ahora Nilser Yo tengo miedo Es válido Nilser Yo tengo miedo Nilser ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo ¿Sabes por qué? Porque Bueno La van a meter de nuevo Tengo miedo De Nilser Porque se está Se está voceando Un acuerdo Entre Konami Y Kojima Para retomar Silent Hill Pero es una gran noticia Que Kojima Ya comience Lo que sería La producción Y el desarrollo De un juego de terror Que según él Va a ser O según los medios Increíble Hace poco Ha salido noticias Tildando a uno De los mejores videojuegos De la década Y lo ponen a PT ¿Cómo van a poner En la nómina Los 100 10 mejores De juegos de la década? No sé Estaba hablando De internet Por darle noticia A Kojima Por salvarlo A este señor Inclusive Hacen cualquier tontería Escriben cualquier estupidez La verdad Poner a PT Como un juego completo Como un buen videojuego Pero señor Si PT es una demo Métaselo en la cabeza Es una demo No está bien Pero ya No es un juego completo Pero estamos hablando Que es un juego Es una demo Que tiene una duración Importante No es una demo De 5 o 10 minutos Es una demo Que incluso La llegas a pasar Y ves un final Se pudo jugar Se pudo experimentar Y dio buenos resultados Es un concepto Digamos para mi Facilista Entonces que todos Hagan demos Y sean catalogados Como mejores juegos Cuando no lo son No es la esencia No es el espíritu No es lo que se persigue No debería estar Que PT fue una buena Es una buena demo Que causó buena impresión Pero no es un juego Que se quites la cabeza Porque se están confundiendo Las cosas Y que se pueda confundir A los gamers Que recién están entrando A este mundo Y decir Que PT es un juego Que PT es un juego Que PT es una demo Pero si es un avance De lo que Un avance Tú lo has dicho Un avance De lo que va a poder hacer Un avance Es como cuando tú Le invitas a una flaca Primero vas con el avance Le invitas tu pollito a la brasa Le invitas al cine Y sigues avanzando Pero ahí queda En este caso PT quedó ahí nomás Lo chotearon Porque Konami Le metió una patada En las cuatro letras A Konami Le metió una patada En las cuatro letras A Kojima Y que acabó la demo Y acabó el juego Yo te digo una cosa Si PT Si PT hubiese seguido Con su desarrollo Si hubiese tenido Un desarrollo normal Si no hubiese habido Ese problema Si hubiese sido Un buen juego para ti Según todo lo que se vio En la demo Si mi abuelita No se hubiera muerto Ayer Estaría siguiendo viva Estamos hablando De hipótesis Estamos hablando De cosas que no suceden Según lo que vimos Si Alan García No se hubiera suicidado Si era presidente En las próximas elecciones Él está vivo Él está vivo Escucha pues Mira Según lo que se vio En PT Según lo que Porque eso te tomas De referencia Ok Precisamente Los demos están para eso Es una referencia Es un avance del juego A ver si te lo compras o no Para eso están las demos Entonces Según lo que se vio En esta demo PT Una demo Bastante sustanciosa Si se puede decir ¿Hubiese sido un buen juego? Si Si Por supuesto Hubiera vendido Todas las boletas Hubiera vendido Mi juego millonario Pero ¿Por qué Le dieron las cuatro ¿Por qué Me dieron una patada En las cuatro De Kojima? Eso ya tiene que ver Con otra cosa Eso ya es algo El ego De Kojima Señor Los fan lover De Kojima Eso no tiene que ver Nada con el producto En sí Pero bueno No estamos de acuerdo En eso Yo si De verdad Esperaría Y creo que Muchos de ustedes Van a estar Expectantes A lo que Que pueda A la noticia Que Kojima Que Kojima Entre Kojima Pueda ofrecernos Pueda desarrollar Un juego de terror Que sería pues Alucinante Recuerda Que su socio Renunció a Kojima Productions Se dice que renunció a Kojima Era su brother Su causa Su mano derecha Su mano derecha Se iban a todos lados juntos A todos lados juntos Iban Inclusive Bueno ya es otra cosa Bueno eso no lo voy a decir No no Que renunció Porque sabía que Kojima Iba a volver con Konami Y que este señor Había quedado mal con Konami Y no quería volver a Konami ¿Te das cuenta? Puede ser que sea El aviso De que Kojima Vuelva Por la puerta grande A Konami ¿Y dónde queda PlayStation? Bueno lo que Kojima Haga con su vida personal Eso Para mi es intrascendente Tiene fotos De Norman Rao Escalato Eso dicen Bueno El punto de Kojima Pues bueno Yo no le doy valoración A una persona por eso Sino por lo que nos ofrece Obviamente Su obra Se catalogó Bueno hablando de calatos Ahora vamos a hablar De algo que también Ha sido una gran sorpresa Durante Bueno hace dos días Nada más Estamos hablando De la nueva consola De Microsoft Que dice bien Dice pero Cuando sepa el precio Cuando aparezca el precio real De repente Ya estoy ahorrando Manito Ya ya Tú dame Toma mi dinero Microsoft Toma mi dinero Algo me dice que no va a ser barata Pero vamos a ir en orden ¿Qué te pareció En primer lugar El diseño El diseño Ya lo he dicho En mi web En mi red No lo vi Si pues no me sorprende La verdad Lo voy a ver Es minimalista Es futurista Y me encanta Me encanta Porque Es terrible O sea Es de un tamaño Es un tamaño grande Enorme Piensa que es un No Aparentemente Ventilador Aparentemente es grande Pero no Es como dos mandos Y un poco más Dos mandos Así más o menos es Ni siquiera llega a la altura Más o menos del Yeti Debe ser así No 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 hermano Es menos Es menos Todavía Es pequeño O sea Yo creo que también Se está enfocando En que sea compacto Y a la vez Poderoso Y vemos que a mi El diseño me encantó Porque fuera lo común Y es muy O sea Elegante Y lo puedes poner En cualquier lado Y también lo puedes poner En forma horizontal Y vertical Y bacán A mi En cuanto a su diseño Me encantó Y nadie tenía las boletas A los Game of War Que se iba a presentar Esta consola Ningún filtrador Absolutamente Esto se guardó Bajo siete llaves Exacto Fue un gran secreto ¿Por qué será no? ¿Por qué será? ¿Por qué acá? ¿Por qué funciona en uno Y no funciona en otro? Si realmente No hubo filtraciones Acerca de esta presentación Y bueno A mi con respecto Al diseño La verdad es que He visto Muchos comentarios En donde si Veo gente Que le ha gustado Digamos que A mi no me ha impresionado Tanto Porque es como una Mini CPU Como un mini tower Mejor dicho Porque dicen Hay colegas que me dicen Oye Nilser No le digas CPU Porque CPU es el microprocesador ¿No? Pero popularmente Se le dice así también ¿No? Al case ¿No? Al case ¿No? Pero bueno Yo creo que Lo que han hecho En este momento Los ingenieros Con este nuevo diseño Es algo bastante inteligente Muy acertado Porque No se han roto la cabeza Con hacer un diseño especial Muy llamativo Ellos simplemente han dicho Bueno Hagamos algo Que sea funcional Y que aporte Una buena Refrigeración Refrigeración Es como lo que hicieron Con la X ¿No? Apuntaron a lo que es Una cámara De vapor ¿No? En vez de la refrigeración Líquida Que es más cara Pero en este caso Al usar un ventilador Más grande Pues digamos que Guarda relación Con este aspecto Con este diseño Que va a tener ¿No? Cuando los ventiladores Son muy pequeños Corren el riesgo De hacer ruido Cuando comienzan A tener varias horas Prendidas Y entonces dijeron No vamos a hacer Algo que sea delgado O que tenga un diseño Futurista ¿No? Estrambótico ¿No? Que llame mucho la atención Vamos a hacer algo sencillo Pero funcional Práctico Y no va a hacer ruido Igual que la X Esta tampoco va a hacer ruido Compacta Poderosa Potente 4K 60 fotogramas por segundo Aplicable a 120 fotogramas por segundo A eso quería ver Ahora vamos en orden Con lo que es Lo que se sabe hasta ahora De las especificaciones técnicas ¿No? Digamos que No se dio a conocer De manera oficial ¿Cuál sería el CPU O la GPU? Pero más o menos Uno ya tiene idea Según lo que Algunos avances Sobre filtraciones ¿No? Que el CPU va a ser un Ryzen Que el GPU va a ser un Navi Lo cual Podría entrar A pensar De que Podría haber otra consola En la nueva generación Intermedia Lo cual pasó con Xbox One Y Xbox One X O Playstation 4 Y Playstation 4 Pro Yo la verdad Estaría No estaría contento Con eso Ojo En Playstation 5 Ya dijeron Que va a haber Una intergeneracional ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Acabaría que preguntar Al ejecutivo de Sony Pero ya se ha filtrado Esa información ¿Por qué dicen Que no estarías contento Con Porque uno invierte Su dinero Porque uno invierte Su dinero Pensando que Está comprando Una consola Mejor Y que Después va a venir Otra consola Mucho mejor Que la que compró Y que la que invirtió Su dinero Entonces uno se siente Engañado Pero Pero aquí hay una cosa A mí Yo sí discrepo Con eso Porque al tener Más variantes De elección Para mí mucho mejor Porque hay público Que de repente No le va a alcanzar Para comprar El sistema más potente Y tiene Para un sistema Más económico Phil Spencer dijo Que esta Iba a ser La consola más potente Dio más o menos Entender De que va a haber Otro tipo de consola Digamos más económica Esto no se ha oficializado Pero Ya digamos Que hay una información Previa Con lo que sería Este proyecto Scarlett Que en sí Lo conformaba Un Xbox Anaconda Un proyecto Loja Que sería más económico Incluso De repente Me atrevería a decir De que va a haber También una versión Que no cuente Con lectora de discos Tal como ocurre ahora Si como la versión Creo S Al digital Yo la verdad Vamos a ver que pasa Yo creo que Por recabar dinero Seguro que van a sacar Una nueva Porque al decir Series X Seguramente va a haber Series XL XB XZ No sé O de repente Puede ser Series Triple X Series S Así Teniendo relación Con la Xbox One ES O con la All Digital Podría llamarse Series A Algo así Bueno Es especular Pero Es especular Esperemos a lo que venga En la Navidad del 2020 Microsoft Ha dado el carpetazo No ha esperado Que comience El próximo año Ha dado el primer golpe Ha dado el primer golpe Y acá Hay algo muy importante Mi estimado Nils Y mi estimada comunidad gamer Mientras Microsoft Presenta A su book insignia Por todo lo alto En una En un evento internacional A lo grande Sin filtraciones Con un diseño elegante Presentando ya El primer juego Que es Hellblade 2 Juegazo El Hellblade Seno Asagret Juegazo En cambio Playstation Anuncia En cambio La gente de Sony Anuncia Playstation 5 En un artículo Japonés Ahora Ese artículo Están envolviendo pescado Para hablar sobre Play 5 Tendríamos que Alargar mucho este video Otro video Vamos a centrarnos En ya lo último Que sería Regresos Vamos ahora A lo que sería La última parte Del tema Que serían las especificaciones O en todo caso Según lo que dijo Phil Spencer Que aunque no se sabe todavía Los datos técnicos exactos Él dijo de que Este nuevo sistema Esta nueva consola Va a poder mover 4K y 60 Y va a llegar hasta 120 frames por segundo E incluso Va a llegar Digamos que En lo que es video En las partes de video De los juegos Podría llegar a los 8K de resolución ¿Qué te parece? Bueno Esto de los 8K 8K no me sorprende Recordemos que Los juegos olímpicos En Japón Es el próximo año Si mal no recuerdo Y ya están manejando Resoluciones 8K Va a ser transmitido también En 8K Va a ser transmitido en 8K Y obviamente Pues este En Japón Está Sony Obviamente va a sacar Esta consola PS5 seguramente preparada También para 8K Entonces Yo creo que va por ahí No creo que sea en juego Porque sería demasiado potente ¿No? Estamos hablando Creo que con la arquitectura Que se ha filtrado O se ha dado a conocer Se estaría manejando Con 12 Teraflux Y creo que para manejar 8K Es mucho más Y sería mucho más caro La cosa es que por fin Porque muchos colegas Piensan de que la Xbox One X Realmente Reproduce todos los juegos En 4K 60 frames Y con HDR Y eso no es así Recién con esta Series X Se van a poder manejar Esa cantidad de datos Es decir Vamos a tener 4K y 60 Como mínimo Con el HDR también Así que No te olvides que también va a tener Ray Tracing Es la novedad Para la nueva generación De consolas Estamos hablando de una arquitectura Totalmente nueva Y por eso van a poder También manejar Lo que es el Ray Tracing Algo que no se puede En las consolas actuales Por último Vamos a hablar sobre el precio Vamos a especular un poco Con esto del precio Yo creo de que Si no se han dado Especificaciones técnicas Es precisamente por eso Por el precio Porque al dar Este tipo de datos Tenían que dar Obviamente Un valor final Pero no se pueden Aventar todavía Porque ahora Falta ver Lo que va a mostrarnos Sony Creo que están esperando eso Si bien Phil Spencer Dijo en un Twitter O bueno El comunicó de que Ya está con el Con el equipo en su casa Lo está probando Y va de maravilla Pues no han dicho el precio ¿Cuánto crees que llega a costar Siu Esta Series X Bueno Microsoft No va a cometer Sus errores pasados Como lo hizo con Xbox One Y Kine Que lo llegaron a vender A 499 dólares Ese fue un gran error Y que el Kine Fue un lastre Para Xbox One Por el inefable Dog Matrix Que por fin le metieron Su patada en las cuatro letras Y Entró Phil Spencer Que revolucionó La marca Xbox Te queremos Phil Y ahora yo creo que No va a venderse a 500 dólares Yo creo No va a venderse a 500 dólares Yo me voy a un precio De 399 dólares Clavados Si que tiene fea Ustedes se imaginan Una Una consola que mueva 4K De 60 frames por segundo A más Porque han dicho que Esto Va a ser superable Seguro que va a ir en pérdida La compañía 400 dólares Si seguro que Esto de Con la nueva tecnología De costear Si 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 señor Usted tiene que tener fe señor Hay que tener fe 399 clavados Así va a costar la consola La Xbox Series X Yo creo Por el contrario De que Así como estamos hablando Ya de una generación Donde Nos Nos ha ofrecido En esta generación La posibilidad de obtener Una versión más económica Pero esta La X Que sería la más cara Si podría llegar 450 Hasta 500 Teniendo en cuenta Lo que va a incluir Además de que sea Poderosa Potente También tienes que ser Competitiva En el precio Y no lo puedes poner a 500 Veamos Que a cuenta gotas Xbox está anunciando Su consola Sus requerimientos Y en el próximo año Va a seguir anunciando más Seguro Yo creo Que eso del precio El próximo año Van a ir Soltando Nadie va Nadie va a dar El precio Así va a costar Por eso No han soltado el precio No han soltado el precio Pero yo creo En mis 399 Pocos Y no es tampoco Un poco dinero Un hombre de fe Sería aburrido Si pensar igual que tú Si no no tiene sentido Claro Y bien colegas Hasta aquí llegó Este primer Entre Gamers Que espero que Se mantenga Si no cada semana Queda 15 días Con sí o si no Con otros invitados Incluso si tú Tienes Te invito Si tienes un canal de YouTube Que comienza a crecer Sobre videojuegos Sobre todo Puedes participar Comunícate nomás Y aquí nos ponemos De acuerdo Bueno si Antes ya De despedirme Te quería agradecer Por haber participado En el primer Entre Gamers Y palabras finales Y también Cuéntanos cuál sería Tu página De YouTube Bueno Listo Yo me siento muy cómodo De estar acá En Nielsen Acá en CrewGamer Espero que me vuelvas a invitar Ojalá Espero Le mando saludos A todos mis detractores Seguro que en este canal Voy a atender Un montón Y les invito Y los que no sean Mis detractores Y estén en mi sintonía Bueno ojalá A todos Los invito a mi fanpage En Facebook Y mi Instagram También Y lo pueden encontrar Como SiuGamer Fácil No te puedes equivocar Muchas gracias Vayan a su Instagram Porque ahí tiene una foto De Kojima ahí Y él está ahí Como dándole alabanzas Con unas velitas Humojima Muchas gracias por tu atención Muchas gracias Mi amigones Fue todo colegas Sus comentarios En la sección correspondiente Y nos vemos Hasta otro próximo video Cuídense mucho Siganla pasando re bien Nos vemos